Chicos, vengo a avisar que vamos a hacer una colaboración con unos amigos del colegio. Vayan y sigan a Matías GXD, todo mayúscula, y a Ángel Córdova Laino. Ahí sí empieza con mayúscula y el resto con minúscula, con espacio. Vamos a hacer un collab de fútbol con otros amigos del colegio. Nos queda ya más lejos, no tiene canal, él es invitado. Después de un partido que hagamos nosotros del equipo de nosotros. ¿Listo? ¡Bye! Voy a subir un video de eso.